La Cámara de Comercio de Arauca le solicitó al Delegado de Frontera de la Presidencia de la República la reactivación económica de esta zona del país. Esperan que el Gobierno Nacional tome medidas. La Cámara de Comercio de Arauca le solicitó al Delegado de Frontera de la Presidencia de la República la reactivación económica de esta región del país. Básicamente nosotros estamos buscando todos los escenarios posibles para contar las dificultades que tiene la ciudad pero también las posibilidades que podemos tener para la reactivación económica. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Defensor del Pueblo y un grupo de empresarios en donde le planteamos de una manera muy respetuosa, en un diálogo franco, en un diálogo sincero lo que estaba sucediendo en el municipio de Arauca, lo que estaba sucediendo en nuestra jurisdicción lo que estaba sucediendo en el departamento, los efectos de la crisis de Venezuela pero también los efectos de la disminución de los recursos de regalías los efectos de toda la crisis que ha tenido, la desaceleración que ha tenido en general América Latina y que en Arauca se acrecenta más por unas variables propias del departamento de Arauca y por su misma condición de frontera. Según la representante de la Cámara de Comercio todas las solicitudes expuestas se le harán saber al Gobierno Nacional. Él nos manifestó que todas esas inquietudes, todas esas posibilidades o todas esas medidas que nosotros estábamos solicitando él las iba a escribir nuevamente, que nos iba a copiar de sus gestiones y que definitivamente era necesario una emergencia económica y social para el departamento de Arauca yo le manifestaba a él que ya la habíamos solicitado conjuntamente con el alcalde y el gobernador y que la respuesta pues había sido negativa frente a que no era un hecho contundente hoy sino que era un hecho que venía sucediendo a lo largo del tiempo y él nos respondía que bueno, que iba a tomar medidas, que iba a tomar acciones y que contáramos que él iba a ser nuestro embajador, nuestro padrino le solicitamos que nos apadrinara y que nos ayudara al sector empresarial en Arauca. También se le hizo saber el deterioro de los indicadores económicos sociales que se están presentando en Arauca. Igualmente tuvimos la posibilidad de reunirnos con el gerente el designado por el Gobierno Nacional, con el doctor Felipe Muñoz a él le manifestábamos también el deterioro de los indicadores económicos y sociales que tiene el departamento le manifestábamos a su vez también que si bien todas esas medidas eran importantes era muy importante incluir dentro de la mesa todo lo que tenía que ver con las políticas económicas con los incentivos a la producción, con los subsidios a las micros y a las pequeñas empresas porque la comunidad receptora también necesitaba tener ayudas si bien lo que se está haciendo es de control, de poder blindar digamos el ingreso de los venezolanos de tener un mayor control de estas personas a nuestro territorio en materia de los diferentes también delitos que se presentan en este tema pues que era muy importante poder contar con ese apoyo. Al alto funcionario se les puso el programa que el Gobierno de Brasil hizo en las zonas de frontera y les poníamos el ejemplo de lo que había hecho el Gobierno de Brasil que había girado recursos a las fronteras, que los había llevado hacia el centro del país que decretó la emergencia económica y social y él nos respondió que no fuéramos tan duros como colombianos pero que también el gobierno colombiano había hecho unos esfuerzos muy importantes y tenía unas medidas muy importantes para combatir este fenómeno y el cual nosotros también reconocemos y valoramos inmensamente pero creemos que en la medida que tengamos un paquete de alternativas para el sector empresarial en la medida que podamos reactivar toda la micro, la pequeña y poder diversificar la producción pues vamos a poder salir avantes de esta crisis porque sin crecimiento económico difícilmente vamos a consolidar la paz difícilmente vamos a poder contrarrestar los efectos del tema Venezuela De otro lado, el día domingo se realizará una reunión con los tenderos del municipio de Arauca Sí, vamos a hacer un encuentro de tenderos, es el día domingo en este encuentro de tenderos nos hemos aliado con una empresa que se llama Best Buy y la idea es poder compartir con ellos un almuerzo compartir con ellos unas charlas de servicio al cliente y también unos mecanismos que tiene esta empresa para ofrecerle a los tenderos de financiación de una financiera que ellos tienen, entonces nos han pedido que hagamos este encuentro para que conozcan obviamente la empresa pero también para que ellos vean las alternativas que tienen de financiación con esta financiera en Arauca Entonces es el día domingo, va a ser en Villadelina este encuentro y esperamos pues que nos acompañen todos los tenderos que sabemos que es el único día que dejan la caja registradora, entonces los esperamos y poder compartir un almuerzo y unas charlas pero también algo de alegría, de diversión con nuestros tenderos en Arauca Los comerciantes del departamento de Arauca esperan que el gobierno nacional escuche las peticiones de esta agremiación de esta región del país